o sea que no lo han terminado entonces no profe por las manifestaciones ah no ahí si Cristian ¿qué es si Cristian aquí en Shella está? manifestada José igual va a ir igual profe igual que las manifestaciones casi a la par de Henry ¿no viven en la misma casa? este es mi resto de cablecitos para 7 8 cables entonces no va a salir eso de verdad no han terminado Cristian y José no profe pero si tienen los materiales solo alambre faltará ¿cómo? tal vez solo alambre me falta un poco ah pero ¿y ya lo compró? no fui a la electrónica pero se me olvidó solo compré el otro 193 y el 74 47 y el otro que pidió José ¿y usted qué le falta? el circuito profe ando a remandar ah bueno los display ya los hizo entonces sí y por el mínimo ahorita se lo muestro profe y por donde usted vive no hay manifestaciones por eso no nos comprende a ver si usted está aquí en Xela ¿de dónde había dicho que esté viviendo? no me acuerdo ¿en Xela? no es que soy de la costa es otra cosa el lugar ¿dónde es originario? Mazatenango Xuchitepeque rico clima por allá ¿ah? rico clima por allá calor no pero ¿y aquí? ¿y aquí dónde vive? ah aquí está por donde estaba Futeca cerca de Futeca ¿dónde estaba Futeca antes? ah ya 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 por donde estaban los tinajos ¿el tinajón bro? acá va tinajón está cerca yo también Rufi y ahorita en cuarto ¿cuántos hay? en cuarto hay cuatro igual que ustedes voy a tomar lista por cierto es un quinto electrónica ah pero no es taller sino es técnico ¿cómo fue? ahí estamos ya los dos ahorita los miro 7 al 11 de marzo ahí estamos a usted los hizo como los y ya tienen los leds ¿no? ¿los que profe? esa es la parte digamos pero ¿y adentro ya tiene las separaciones y los leds? sí ya 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 los tengo ¿puedo ver? va es que ya lo pegué ah o sea no lo dejó así libre para que se despegara digamos no entonces no lo despegue no los despegue no para que consiguieron híjole entonces Henry y el 4017 ahí está bro tiene uno mi hermano ah su hermano tiene el 4017 el 4017 ahora trabajen pues chicos porque si no están chino y ahorita ya tienen 10 ya tienen que el 10% menos para no entregarlo el día si no lo entregan hoy tienen otro 10 menos por ciento si lo entregan hasta el martes solo salen en el 80 y si no lo entregan el martes hasta el miércoles otros 10% menos aprobe y mira que es bueno